Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que me acompañe este jueves en una emisión más Antorcha TV. Ante el incumplimiento por parte del gobierno de Baja California Sur, el movimiento antorchizo subcaliforniano se manifestó ayer para exigir audiencia con el gobernador del estado. Vamos con los detalles con Jorge Rojas. ¡Adiós por semana! Así se vivió la tarde llena de reclamo popular contra el gobernador Marco Antonio Covarrubias Villaseñor, el cual no ha resuelto demandas en comunidades pobres. A pesar de que el contingente se dirigía tan solo a pedir una audiencia, el cuerpo élite de seguridad del estado, denominado Cobra, recibió a la multitud con instrucciones de no permitir del paso. Antorchistas tomaron turnos para reclamar por el trato despreciativo del funcionario público, que optó por ignorar a los manifestantes. Antorchistas tomaron turnos para el gobierno de Baja California Sur, dice que su gobierno es de puertas abiertas, pero en la realidad es totalmente contra... Antorcha no se va a poner, nosotros al contrario, cada vez que más me amenacen, cada vez que amenacen a un compañero de nosotros, esta lucha tiene que seguir más adelante y con más fuerza, compañeros. Con la información desde Baja California Sur, La Paz, Jorge Ramos. Y ramos a un rápido recorrido por el país con información más relevante. El país en corto. Ante la falta de atención que ha distinguido a los gobiernos estatales de Baja California y Municipal de Mexicali, antorchistas de diversas localidades de este municipio acudieron al centro cívico para solicitar la intervención del gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid y del alcalde Jaime Rafael Ochoa, la solución de múltiples necesidades. Ante el incumplimiento de las autoridades para resolver demandas y necesidades básicas de cientos de familias, integrantes del movimiento antorchista queretano, anuncian una manifestación el próximo 14 de mayo que partirá de Plaza de las Américas para concluir en la Plaza de Armas. Continúan las indiferencias del gobernador Roberto Sandoval Castañeda contra integrantes del movimiento antorchista a realizar una manifestación por las principales calles de Tepic en denuncia de los compromisos incumplidos por parte del mandatario estatal. Después de una manifestación por las principales calles del centro de Morelia, habitantes afiliados al antorchismo encabezados por Anayansi Córdoba Díaz, miembro de la Dirección Nacional y del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, lograron acuerdos con el gobierno estatal. Aproximadamente 400 integrantes del antorchismo desfilaron por las calles de la cabecera municipal de Yaxcabá con el fin de manifestarse en contra de la postura que ha tomado la alcaldesa Melba Gamboa Ávila de no resolver ninguna demanda de obra social y por pretender desviar los recursos gestionados por parte del movimiento antorchista. Alrededor de 300 jóvenes estudiantes hidalguenses realizaron por la tarde de ayer una cadena humana en la Plaza Independencia para solicitar el cumplimiento a los acuerdos pendientes que tiene el gobierno del Estado con el movimiento antorchista en materia educativa. El Movimiento Antorchista de Guerrero celebra 40 años de lucha contra la pobreza en México de nuestra organización y lo haremos con un gran evento político y cultural este 18 de mayo en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac a las 11 de la mañana. Ven con tu familia, habrá baile folclórico, música y poesía. Movimiento Antorchista Nacional 40 años luchando contra la pobreza en México. Eso ha sido todo por hoy a nombre del equipo que conforma Antorcha TV le mandamos un cordial saludo que tenga un excelente día.